La mayor potencia del mundo está dejando en la calle a los que trabajaron toda su vida. Una de las generaciones más prósperas de todos los tiempos está viviendo la pesadilla americana del sistema capitalista. Los datos dejan espantados a los especialistas de varias universidades estadounidenses. Los que ayudaron a construir el imperio del país más rico del mundo hoy está en riesgo cada vez más certero de quedar en la calle. La cantidad de homeless mayores de 50 crece a tasas nunca vistas desde la crisis mundial a finales de los años 20. La situación es dramática y no hay indicios de que vaya a disminuir en los próximos años. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según datos de los últimos años, la población estadounidense de entre 57 y 75 años está empezando a quedarse sin hogar. Muchos son obligados a trabajar hasta después de jubilarse por el incremento en el coste de la vida. Según varios investigadores, los adultos mayores fueron la principal franja etaria que fue a nutrir las penosas cifras de homeless en el país de las oportunidades. Un dato que significa un golpe durísimo para la gran potencia por distintas razones. El hecho de que estemos viendo personas mayores sin hogar es algo que no habíamos visto desde la Gran Depresión, así dice el profesor de Política Social de la Universidad de Pensilvania, Dennis Calhoun. Este fenómeno ha crecido tanto que varios expertos ya lo reconocen como el tsunami de plata. Varios especialistas han arrojado luz sobre la relación de esta situación y su impacto en la salud. La doctora Margot Cashel, profesora de Medicina y directora del Centro para Poblaciones Vulnerables y de la Iniciativa Benioff para Personas sin Hogar y Vivienda de la Universidad de California, en San Francisco, UCSF, lo ha denunciado en reiteradas ocasiones. La catedrática ha estudiado el impacto de la falta de vivienda y su impacto en la salud de la población. Entre los datos obtenidos por Cashel se puede ver un fuerte incremento de homeless en esa franja etaria. En un artículo publicado en 2020 para una revista especializada en envejecimiento de la población estadounidense, la doctora destacó que del total de adultos solteros sin hogar en 1990, solo el 11% era mayor de 50 años. Para el año 2023, esta cifra creció hasta el 37%, es decir, tres veces más en 30 años. El fenómeno se triplicó y no hay indicios de que esta tendencia no siga acentuándose en los próximos años. Pero ¿por qué este dato resulta tan escandaloso? Los adultos mayores de 50 y 60 años pertenecen a la generación de los llamados Baby Boomers, aquellos que nacieron en la época más grande de la bonanza económica estadounidense. El término Baby Boomers hace referencia a la explosión demográfica que experimentó la potencia norteamericana la década siguiente a los años de la Segunda Guerra Mundial. Una generación signada por una estabilidad económica nunca antes vista. Las personas mayores sin hogar han sido poco comunes dentro del problema contemporáneo de las personas sin hogar. Históricamente, siempre hemos tenido muy pocas personas mayores de 60 años que hayan estado sin hogar, dijo Kalgin al respecto. Pero esta situación empezó a cambiar drásticamente en los últimos años. Este segmento etario es uno de los más vulnerables en las condiciones actuales. La tasa de crecimiento de personas sin hogar de más de 50 años es inédita. Naturalmente, las causas de este fenómeno parecen ser complejas y variadas, pero hay varios factores que definitivamente inciden en su incremento, muchos de los cuales están directamente relacionados al sistema capitalista y la concepción social implícita. Los centros de vida asistida a bajo costo son extremadamente limitados. A esto se suma que los pocos existentes tienen problemas para adquirir mano de obra para la atención médica y de cuidados requeridos en la tercera edad. La inflación es otro factor que atenta contra el buen funcionamiento de estos centros, a lo que debe sumarse la reducción de fondos por la concepción de que el mercado debería decidir si vale la pena o no mantener estos centros. Naturalmente, para el mercado, un anciano es un lastre que debe ser eliminado, sin importar que las empresas y la sociedad entera se hayan beneficiado del trabajo de toda su vida activa con sueldos que en muchos casos eran insuficientes para ahorrar. En este sentido, muchos de estos centros de asistencia se ven en el constante peligro de cerrar ante los embates de la inflación y el recorte de fondos. Mientras tanto, para iniciar guerras en el mundo entero sí sobra el dinero. Por otra parte, el costo de los alquileres de las viviendas está afectando indiscutiblemente a los mayores. En lugares como Oakland, California y Nueva York, muchos se quedaron sin hogar por primera vez después de los 50 años. Sin embargo, el sistema de salud es quizá uno de los mayores responsables de la situación de empobrecimiento de los más vulnerables. Según los investigadores, muchas de las personas que quedaron sin hogar señalaron un problema familiar de salud como desencadenante. En Estados Unidos incluso, teniendo una obra social, el sistema de salud es demasiado caro en relación a los sueldos promedio que perciben los trabajadores. Un proceso de enfermedad grave en una familia suele ser el punto de inflexión de vivir bien a ser pobre. Un accidente laboral o en la vía pública puede desencadenar un proceso de empobrecimiento de las personas. Esto naturalmente afecta de manera directa a las personas mayores, pues son más susceptibles a necesitar cuidados médicos. Incluso si las personas tienen la suerte de no tener accidentes o enfermedades graves, el solo transcurso de los años empieza a generar ciertas deficiencias en los huesos, los músculos o las articulaciones que requieren de medicación para sobrellevarse. Esto genera un empobrecimiento casi silencioso, porque una parte cada vez más grande de los recursos obtenidos por esas personas se destina a insumos médicos. Este proceso lento se acentúa año a año con la inflación. Evidentemente el sistema económico y la concepción de la vida en la potencia del norte empiezan a disminuir a su generación más próspera. La deshumanización estadounidense se muestra en todo su esplendor si consideramos cómo tratan las personas mayores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande